Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y en este vídeo quiero enseñarte a utilizar las Media Queries con JavaScript. Vamos a comenzar. Para empezar, las Media Queries son condicionales muy sencillas que empezaron en CSS3 y que se escriben así, media, arroba media, y entre paréntesis tú tienes que escribir una condición que se va a evaluar. Por ejemplo, minWidth, 600 píxeles, por ejemplo. Llaves. Y todo lo que esté entre las llaves se va a interpretar cuando esta condición sea verdadera. Por ejemplo, entre las llaves vamos a poner Body, Background, Red. Perfecto. Entonces, cuando esta condición se cumpla, ¿ven cómo se puso rojo? Se pone rojo. Si yo reduzco el tamaño, ya no es rojo. Fantástico. Pero una cosa muy chévere de hacer esto en CSS es que el navegador automáticamente está escuchando siempre los cambios sin que nosotros configuremos un Listener como en JavaScript. Escribimos esto y ya el navegador está siempre atento. Muy chévere, ¿sí o no? Hacerlo en JavaScript ya no es tan sencillo. Algo como esto, ¿no? Addive en Listener, por ejemplo, Resize, y aquí dentro una función del siguiente tipo, ¿no? Por ejemplo, if Inner Width es mayor a 600, por ejemplo, porque ese es un número, ya no tiene unidad píxeles, ahí le pones, por ejemplo, Alert, o vamos a ponerle document.body.style, solo que me aburre que es escribir mucho, pero bueno. Igual red. Y le podíamos poner un else. Y vamos a poner esto mismo, pero le vamos a poner otro colorcito para que se note la diferencia. Por ejemplo, Yellow. Y como ustedes pueden ver, no ocurre absolutamente nada. No está ni rojo ni yellow. Claro, porque estamos esperando el evento Resize. Cuando yo redimensiono, ¿ven? Ahí recién se aplica. Y es un problema, porque cuando el usuario carga la página por primera vez, no se ejecute el evento Resize. Entonces, este tipo de media queries, entre comillas, tiene ese problema. Habría que hacer, habría que coger esto, copiarlo, y poner acá DOMContentLoaded. Ahí está. Entonces, de esa manera, se ejecuta ni bien carga la página, y también se ejecuta en el evento Resize. Pero es bastante jodido, ¿no? Claro, podríamos encerrar esto en una función, ¿no? Y, por ejemplo, poner acá este... Cons Resize... Y meter todo esto por acá. ¿Sí? Se me fue una... Y acá podríamos poner Resize... Y acá también Resize. Perfecto. Está mucho más limpio. Definitivamente está mucho más limpio. Funciona igual. Vamos a ver si yo recargo la página. Perfecto. Sin necesidad de redimensionar. Ya también al cargar la página funciona. Es una salida, pero tiene muchas limitaciones. Como ven, hay que escribir más. Y aparte, está el detalle de que el innerWiz no siempre coincide con lo que detecta en CSS. Porque cuando hay una barra de scroll, pues esa barra de scroll tiene un ancho. Entonces, no coinciden. Y si tú quieres determinar si es Portrait o Landscape la media query, es decir, si el dispositivo es vertical o horizontal, te toca hacer lógica adicional. Son bastantes cosas. Para hacer realmente media queries como en CSS en JavaScript, lo que tenemos es un método llamado MatchMedia, que es un método del objeto global, es decir, del objeto window. Como es del objeto global, tú podrías no escribir window y dejarlo así. Ahora, este MatchMedia recibe como parámetro un string que es una media query. Cualquier media query de CSS, cualquier media query válida en CSS es válida aquí. Entonces, yo podría copiar esto con los paréntesis. Ojo, porque tiene que ser una media query válida de CSS y ponerla aquí. Recuerda que es un string, así que no te olvides de las comillas. Muy bien. Ahí tenemos un MatchMedia. Esto hasta ahora no hace nada. Es simplemente una expresión. Vamos a meterla en una constante. Por ejemplo, le vamos a llamar MediumBP. Va a ser nuestro breakpoint de tamaño Medium. Y vamos a ver qué hay en la consola. Console.log MediumBP. Muy bien. Console. Y vemos aquí que hay un objeto media query list. Vamos a desplegarlo. Y vemos que tiene sus métodos, pero tiene dos propiedades que nos interesan. La propiedad Matches que nos devuelve un boolean que es true si la condición se cumple y false si no se cumple. Ok, entonces por aquí está la magia. Y también la propiedad Media, que es justamente la media query que hemos pasado. Si yo hago aquí .matches, me debe dar un true en consola. Veamos. Fantástico. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a quitar esto. Y ya tenemos el objeto de tipo media query list aquí en esta constante. Muy bien, ahora el detalle es cómo hacemos para que se comporte como CSS, que está escuchando todo el tiempo. Lo que hacemos en este caso es añadir un listener, que es un método que como acabamos de ver es parte del objeto media query list. Así que ponemos addListener y este addListener recibe una función, un callback como parámetro. Entonces vamos a ponerle una función. Por ejemplo, la función chainSize. Ok, muy bien. Esa es la función que va a recibir. Ahora, esa función vamos a definirla por acá. Bueno, debemos definirla antes realmente, ¿no? Vamos a definir la función chainSize. Y esa función requiere un parámetro que va a ser un objeto media query list, como este de acá. Ok, le puedes llamar como quieras. Mq, Mql, por ejemplo, de media query list. Le puedes llamar como te dé la gana, edT, etc. Pero es buena idea ponerle Mql o Mq, porque te ayuda a recordar que es un media query list. Ok, entonces recuerda que un media query list tiene la propiedad matches que devuelve true si coincide. Es decir, si se evaluó como verdadera la media query. Entonces hagamos esto, miren. Mql.matches. Recuerden que esto me da true. Está mal escrito. Matches. Ok. Esto me da true si se evalúa correctamente la media query. Entonces, usemos un operador ternario. Document.body.style.background. Ok. Igual a red. Perfecto. Y si no. Si es falso. Pongámosle, por ejemplo, yellow. Muy bien. ¿Qué me está indicando acá esto? Ah. Perdón. El punto y coma cierra una expresión. Como yo lo estoy poniendo en líneas diferentes, pues me confundí. Bien. Entonces, ahí lo tenemos, miren. Si se evalúa como verdadero, se ejecuta esto. Y si no, esto. Fantástico. Veamos. Muy bien. Uy, ya lo tenemos, miren. Qué bonito, ¿sí o no? Qué chévere. Pero tenemos un pequeño problema. Vamos a actualizar. Vamos a dar refresh. Oh. Y vemos que no está amarillo. Ni rojo. Debería ser amarillo, claro, por el tamaño. Pero no está. Estamos frente al mismo problema que nos pasó en el caso anterior. De que, claro, funciona cuando redimensiono. ¿Ven? Cuando redimensiono funciona. Pero no funciona si es que cargo la página por primera vez. Eso está feíto. Pero tiene una solución muy sencilla. Simplemente es ejecutar una vez la función. Esta función que estamos pasando como callback. Ejecutarla. Pero, obviamente, como recibe un media query list, hay que especificar lo que sería este de acá. Aquí no hay que especificarlo porque es un callback. Y ya se está trayendo desde el mismo objeto. Por eso es que no hay que especificarlo. Basta simplemente pasar el callback acá. Pero en este caso sí es diferente. Entonces, veamos. Vamos a actualizar. Vemos que ya se puso amarillo incluso. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Y efectivamente, señoras y señores, tenemos media queries con Javascript y que coinciden perfectamente con las media queries de CSS porque utilizan las mismas media queries de CSS. Esto es algo que se llama, no sé si sabían, CSS-OM, que sería el modelo de objetos de CSS. Es el equivalente al DOM para HTML. Lo que es el DOM para HTML es el CSS-OM para CSS. El conjunto de objetos CSS que se pueden manipular y acceder por Javascript. Entonces, amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya servido este video. Y puedan empezar a aplicar media queries con Javascript en sus proyectos. No se olviden de suscribirse si es que les gustó este video. Y recuerden que también este lunes empezamos un curso de Android avanzado con Firebase. Así que pueden ir a ed.tim.slash.android-firebase. ed.tim.slash.android-firebase si te interesa Android y quieres desarrollar aplicaciones utilizando Firebase. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.